Tim Anderson, el hombre que fue noqueado por José Ramírez, le bajaron la suspensión. En principio, la Grandes Ligas le habían puesto una suspensión de seis partidos, pues hoy se determinó que solo cinco. Ya José Ramírez cumplió la DL. A José Ramírez, pues todos partidos nada más de suspensión le pusieron a José Ramírez. Así que Tim Anderson, el noqueado. Ustedes lo van a ver ahí cuando José Ramírez, el dominicano, lo noqueó, pues... ¿Ahora qué viene? Mírenlo ahí. Por esa acción, cinco partidos para Mr. Tim Anderson. La información fue dada a conocer en el DL.